2.49, mucha atención, hasta ahora se entrega el primer reporte oficial del accidente de un helicóptero de la Fuerza Aérea en Bojacá, Cundinamarca. Julián Ríos tiene lo último. Efectivamente, la Fuerza Aérea Colombiana acaba de informar que tres de los cinco tripulantes que viajaban en este helicóptero fallecieron en el accidente. Dos de ellos fueron trasladados al Hospital Militar en Bogotá. Nos encontramos con Gina Herrera, la directora de gestión de riesgo de Cundinamarca. Doctora, ustedes que llegaron al sitio, ¿cuál es el balance final y cómo está la situación aquí a 200 metros? Bueno, después de tener la información por parte de la comunidad, el Cuerpo de Bomberos de Bojacá se dirige al punto. Pueden determinar las coordenadas que se entregan a la Fuerza Aérea, quien posteriormente se traslada y en compañía del Cuerpo de Bomberos hacen el rescate de las dos personas que son heridas y trasladas posteriormente a Bogotá. Y en este momento están en proceso de levantamiento de los cuerpos, igualmente determinando las causas de... Que está muy nublado y no se sabe qué pasó todavía. Sí, está muy nublado, está cerrado en este momento el tiempo. Doctora Gina, muchas gracias. Es la información en este momento que se presenta oficialmente y lamentablemente la Fuerza Aérea Colombiana acaba de informar que tres de los tripulantes fallecieron y otros dos sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Militar. Desde la vereda Chorro Blanco, en el municipio de Bojacá, Julián Ríos, Noticias Caracol. ¡Gracias por ver el canal!